Muchas gracias a los miembros que apoyaron al canal durante la realización de este video. Sean bienvenidos a un nuevo repaso de noticias de Sonic de 2024, donde revisamos la actualidad de la ráfaga azul, en esta ocasión repasaremos lo ocurrido del 4 al 17 de marzo, así que vamos a darle. Comencemos con lo relacionado con el Sonic clásico, y es que Sonic Superstars no logró ser nominado para los BAFTA Games Awards de 2024. Estaba en una larga lista en la categoría de Family Game, pero desafortunadamente no llegó a la etapa final. Pasemos a lo relacionado con la comunidad, y es que parece que fue el 20 aniversario de Shadow Team, un equipo interno de Fangames de Sonic Stadium, Sonic Avalanche fue su primer proyecto, y se convirtió en un clásico de culto, aunque fuera un poco simple. Es un juego de score attack para hasta 4 jugadores, donde los personajes tenían que evitar bolas de fuego que caían en oleadas de velocidad cada vez mayor. Si te interesa ver este proyecto, el juego completo todavía está disponible a través de Internet Archive. Este equipo también realizó otro tipo de proyectos, desde microjuegos inspirados en los Game Man Watch, hasta un juego de tira y afloja protagonizado por Eggman. Además de eso, hicieron una especie de secuela de Sonic the Fighters, pero ese título nunca llegó a salir a la luz, ya que las cosas se desmoronaron y los integrantes del equipo tomaron caminos separados. ¿Y por qué menciono todo esto? Bueno, más que nada lo quiero dejar como una especie de motivación, para que los que quieran hacer algún Fangame de Sonic, puedan ver que tampoco necesitan hacer acá un proyecto así mega ambicioso, pueden empezar con algo simple y pequeño, y a partir de allí, ahora sí hacer algo más grande, como los juegos que vemos a veces en las convenciones de Fangames de Sonic. Pasemos a los cómics, ya que se reveló el cómic recopilatorio de la miniserie de Fang de IDW. Tendrá un precio de 16 dólares y 99 centavos, y tiene un lanzamiento previsto para octubre de 2024. La sinopsis, como suele pasar en estos casos, se trata de una fusión de los números que recopila. También fue revelada una página de vista previa del tercer número, donde vemos que Robotnik ha capturado a Fang y compañía. ¿Soy el único que piensa que el asiento de Eggman parece como un plátano? Eso no es todo, ya que el 12 de marzo fue lanzado el volumen 4 de la de IDW colección, el cual, como recordarán, tiene de portada al Dr. Eggman. Pasando a cosas de España, tenemos que Sonic Batalla por el Imperio llegará a España en junio, este sería el penúltimo volumen del legado de Eggman, la tercera saga de la colección Sonic de IDW por parte de SS Ediciones y Kodomo Comics. Pasemos a la sección de juegos de SEGA, ya que fue revelado Puyo Puyo Puzzle Pop. El juego se lanzará el 4 de abril y estará disponible en equipos compatibles con Apple Arcade, o sea, iPads, iPhones, Macs y las Apple TV, y contará con soporte para controles, además de que SEGA figura como desarrollador. El juego contará con un modo historia, 24 personajes jugables, múltiples rulesets, como los de Puyo Puyo 2 y Puyo Puyo Fever, un modo de entrenamiento para principiantes, un modo infinito, que permitirá a los jugadores obtener puntuaciones altas en una tabla de clasificación, y un multijugador para 4 jugadores. El juego también contará con íconos y Puyos con temática de Sonic, como algunos juegos anteriores de Puyo Puyo, y curiosamente, este juego utiliza modelos de personajes en 3D, una rareza para la serie. Por último, cabe destacar que este es el último juego en ser confirmado, de los muchos títulos rumoreados por el filtrador Midori, lo que le da aún más credibilidad al usuario. El elenco disponible, también está lleno de caras conocidas de Puyo Puyo Tetris, incluidos a Mitty, Arle, Ringo, Lemres, Suketou Dara, Rafina, Klug, Feli y Maguro. Estos solo son 9 de los 24 personajes anunciados, con solo Amity, Arle y Ringo desbloqueados desde el principio, por lo que es seguro decir que se desbloqueará el resto a lo largo del juego. A diferencia de Puyo Puyo Tetris, parece que el modo historia está separado en múltiples episodios específicos de los personajes. Uno de ellos es el episodio de Amity, en el que Amity escucha una voz misteriosa en la oscuridad, y puede que le espere una aventura inolvidable. La pantalla también rastrea las estrellas recolectadas por el jugador, con un máximo de 39. Con cada nivel calificado en 3 estrellas, el episodio de Amity tendría al menos 3 etapas. La mayor desviación del juego con respecto a las entregas anteriores es una elección estética. Como dejan claro tanto el trailer como las capturas de pantalla, los personajes ahora son poligonales, en lugar de seguir el estilo 2D de larga data de la serie. Esto será así en el mundo exterior del modo historia, las escenas de diálogo y las animaciones de batalla de Puyo. Si bien el cambio será discordante para los fanáticos de toda la vida, los modelos 3D no están exentos de su propio giro. Se apoyan aún más en el estilo artístico y akursi del juego y se vuelven completamente chivis. Sonic Stadium preguntó a una de sus fuentes sobre la relación general de Apple con Sega, y que podría estar alimentando la asociación en curso de las exclusivas. En la opinión de su fuente, Apple está buscando convertirse en un jugador más importante en el espacio de los videojuegos, a pesar de una comprensión inestable de la industria en general y las diferencias de opinión sobre cómo ganar ese punto de apoyo. Especulan que traer IPs reconocibles, como la de Sonic, a la plataforma, es una estrategia que Apple está utilizando para que Arcade sea vista como una plataforma de juegos legítima. Puyo Puyo Puzzle Pop es el octavo título de Sega publicado en Apple Arcade, y los rumores sugieren que hay mucho más en camino. Polémica entre los fans o no, está claro que Sega está contenta de mantener esta asociación en el turbulento mercado móvil. Pasemos a lo relacionado con las redes sociales, y es que tuvimos un nuevo video corto de la serie Sonic & Friends, donde vemos a Amy y Nicole bailando Mr. Chu del grupo femenino surcoreano, a Pink. También se publicó otro video, protagonizado por Nicole y Sonic, bailando a Itsutsumi dan su bordejimejina. Por cierto, pequeño spam ninja, hace poco subí un vídeo de uno de estos videos de Sonic & Friends con la música de Dubidubidu, mejor conocida como Chipi Chipi Chapa Chapa. Esta idea surgió a raíz de una broma que hice en un estreno anterior de estos videos de noticias, y pues, como mencioné en mis tweets, la verdad, es que esta canción, encajaría perfecto con las que suelen bailar los personajes en estos videos, y que a pesar de ser una canción en español, pues actualmente tuvo un gran éxito en Japón, e incluso llegué a ver a varios japoneses, usándola para sus videos o bailándola. Y pues ya, fue un video que hice en menos de 10 minutos, y la verdad, me sorprendió la casi perfecta sincronización que tiene, además de que casi hago el look perfecto de la canción XD. Cambiando de tema, tenemos que se revelaron los resultados de la votación de la ilustración de mayo de Sonic Channel. Fan estará acompañado de Trip en dicha ilustración, asimismo, este mes se mostrará la ilustración de Shadow y Roach correspondiente al mes de abril. Eso no es todo, ya que se reveló el wallpaper para el mes de marzo, el cual está protagonizado por Amy. Según Tomoko Hayane, este wallpaper tiene relación con la temporada de floración de los cerezos en Japón, además de mencionar, que la pose que hace Amy en el fondo de pantalla, puede que tenga que ver con que ella está participando en un evento divertido como el de reventar globos, o que está emocionada por la aventura que le espera. Una colega de Hayane, presentó la posibilidad de que la pose, tendría que ver con que es el turno de Amy para enfrentar a un enemigo, y ella está feliz por eso. Ya sabes, Puedes descargar estos fondos en su calidad máxima en el sitio web de Sonic Channel, link ya saben dónde. Siguiendo con Japón, las redes sociales japonesas de Sonic hicieron una curiosa publicación, hablando de Hatsune Miku Project Diva Future Ton DX, además de recordarnos que este juego contó con una vestimenta basada en la ráfaga azul. Oigan, soy yo, o ese control de Dreamcast parece un coco. Por el lado de los memes, tenemos este donde las redes sociales de Sonic, hacen una broma con el tema de las inteligencias artificiales. También publicaron esta otra imagen, que creo que nos representa muy bien a muchos de nosotros XD. Por cierto, aquí es donde se nota que alguien de Brasil lleva estas redes sociales, ya que algunas de las portadas que vemos en la imagen, usan la clasificación de videojuegos de Brasil. Tenemos este otro donde Sonic nos da un consejo muy interesante, otro video donde nos enseñan a no confiar en lo que vemos en las redes sociales, y este otro donde nos ponen una decisión algo complicada. ¿Ustedes qué escogerían? Pasemos a lo relacionado con el Sonic moderno, ya que parece que los actores del doblaje en inglés de Sonic Frontiers, Roger Craig Smith, Colin O'Shaughnessy y Ryan Barkley, han sido confirmados para asistir a la próxima MSM Comic Con London del 24 al 26 de mayo. Esta será la primera vez que un grupo de actores de doblaje del mundo de Sonic, asistan colectivamente a una convención en el Reino Unido. Roger Craig Smith, como la voz de Sonic, no necesita presentación para muchos. Un actor conocido y experimentado con una legendaria discografía de videojuegos en su haber, desde Batman hasta Assassin's Creed. Colin O'Shaughnessy es mejor conocida por su interpretación de Tails, la cual es una de las favoritas de los fanáticos, tanto en los juegos de Sonic como en las películas de Paramount, lo que la convierte en un verdadero nombre de Hollywood. Ryan Barkley, un nuevo nombre en el mundo de Sonic, como la voz de Sage en Sonic Frontiers, tiene una ilustre cabera en el circuito del anime y la cultura pop, con créditos en Hunter x Hunter, Demon Slayer y Neon Genesis Evangelion. Los tres invitados asistirán a la MSM Comic Con de Londres durante los tres días del evento, que tendrá lugar en el Excel en Victoria Royal Dock. Pasemos a lo relacionado con Speed Simulator, ya que hubo un evento de nombre, Royal King Shadow, donde se debía completar una serie de misiones, como recolectar orbes de Chaos, hacer trucos con el hoverboard, destruir badniks y ganar carreras para poder conseguir la nueva skin de Shadow. También Neo Metal Sonic regresó en otro evento, donde los jugadores debían enfrentar a la poderosa transformación de Metal Sonic con Super Sonic, y al realizar distintos encargos durante el jefe, se podía desbloquear a Homo Chao, y a Neo Metal Sonic como un personaje jugable. Pasemos a lo relacionado con las películas, ya que tenemos que se reveló que la tercera película ha terminado oficialmente de rodarse. Esto fue confirmado por James Marsden, quien interpreta al policía Tomu Akkowski, en las películas de Sonic. Lo confirmó en un nuevo video de The Playlist, donde apareció junto a su compañero de elengo de Nux Goes Away, Michael Keaton. Sin embargo, no es hasta los últimos minutos del video que Marsden menciona la tercera película de Sonic. Recientemente terminamos, se siente como una gran familia, Jim Carrey simplemente se divierte, está en su zona de inspiración. Por supuesto, el hecho de que la filmación esté terminada, no significa que la película en sí esté completa. Todavía hay mucha animación CG por hacer, y también está la fase de postproducción que vendrá más adelante, y es probable que aún pase un tiempo, antes de que tengamos un nuevo tráiler. Pasando a la serie de Knuckles, no tuvimos nada relevante, solo este video de la cuenta de Twitter de Sonic la película, donde vemos a Knuckles tomarse su cafecito con la frase, eso no es de mi incumbencia. Por otro lado, tenemos que según Culture Crave, Steven Spielberg confirmó que la adaptación de Ready Player Two está en desarrollo. Como recordarán, en la primera película hay algunas referencias a la ráfaga azul, e incluso, podemos ver que alguien lo usa como avatar. Pero parece que según lo que informa Sonic Stadium, podríamos tener más referencias en esta secuela, estas referencias serían específicamente a Mobius y Sonic.exe. Ok, eso lo tengo que ver. Pasemos a los cumpleaños y aniversarios, ya que este 6 de marzo fue el cumpleaños de Rumio Chiai, la voz en japonés de Roach the Bat, quien la interpretó desde su primera aparición en Sonic Adventure 2 hasta la actualidad. También fue el cumpleaños del actor de doblaje mexicano Carlos Díaz, quien fue la voz de Sonic, en el doblaje español latino del Level Pack de Sonic en Logo Dimensions. El 9 de marzo fue el cumpleaños del actor de voz y locutor Mike Pollout, quien da voz a Eggman, aunque también ha interpretado a Gerald Robotnik, Eggman Negra, algunas voces del The End, Ela de Sonic X, y varios personajes en la serie de Sonic Boom. El 12 de marzo fue el cumpleaños del actor de doblaje argentino Ednan Bravo, quien fue la voz de Sonic en el doblaje al español latino de Sonic X, durante la saga de los Metarex. Y este 16 de marzo fue el cumpleaños de Takashi Izuka, quien participó en títulos como Niles, Chuchu Rocket y Puyo Puyo Tetris. Comenzó a trabajar en la franquicia de Sonic en Sonic 3, hasta llegar a ser el director ejecutivo barra director creativo de Sonic en Sega of America. Por el lado de los aniversarios, tenemos que el 7 de marzo fue el décimo primero aniversario de Sonic Dash, desarrollado por SEGA Hardlight, es un juego Endless Runner donde debes recorrer la mayor distancia posible, conseguir puntos o desbloquear personajes de la franquicia en eventos. Por otro lado, tenemos que para celebrar el Día Internacional de la Mujer, las redes sociales de SEGA compartieron este video, donde podemos ver a varios de los personajes femeninos, que han salido o protagonizado algún juego de SEGA, entre los cuales se encuentra obviamente, nuestra erisa rosa favorita. También la cuenta de Team Season 3, ya saben, los fans que están haciendo una continuación espiritual de Sonic el Héroe, compartieron algunas fotos de las mujeres involucradas en este proyecto. Sonic Stadium también nos recordó algunas de las mujeres detrás del mundo de Sonic, como Evan Stanley, quien es dibujante y la actual escritora de cómics de Sonic The IDW. Rie Kokodama, quien trabajó en el arte de fondo de Sonic 1 y Sonic 2, y que lamentablemente falleció en 2022 a los 58 años. Específicamente, hizo el arte de fondo de la zona de Labyrinth Zone y Starlight Zone en Sonic 1. Luego dirigiría el clásico Phantasy Star 4 y produciría Skys of Arcadia. Y Lani Mineya, quien fue la primera voz de Roach, y también sería la directora del doblaje en inglés de Sonic Adventure 2 y Sonic Heroes. Igualmente Sonic Stadium compartió este collage, con algunos de los personajes femeninos, vistos en diversos medios de la franquicia de Sonic. Pasemos a las cosas generales, y comenzamos con algo, interesante, y es que Nintendo ha demandado a Tropic Geys, la compañía detrás del emulador Yuzu. Y bueno, como tal la demanda no prosiguió, parece que ambas partes llegaron a un acuerdo mutuo, y Tropic Geys pagará a Nintendo unos 2,4 millones de dólares, detendrán el desarrollo de Yuzu, así como el del emulador de 3DS, Citra. Como tal, no quiero profundizar tanto en el tema de la emulación de Switch ni nada de eso, aunque eso sí, hay que aclarar que Nintendo no demandó a la compañía por la emulación en sí, sino porque ellos distribuían algunas ROMs en un server privado de Discord, aparte de verse indirectamente beneficiados por la filtración de la ROM del último Zelda, no como tal que ellos la filtraran o que la crearan, sino que tenían un Patreon, donde ofrecían versiones beta del emulador, versiones donde ese juego corría mejor en las fechas cuando se filtró el título. Como ya lo dije en un anterior video de noticias, esto de la filtración, yo le echaría más la culpa al formato físico, ya que por este medio se filtraron la mayoría de los juegos que conocemos, entre ellos, Sonic Forces, Frontiers, Superstars y Samba de amigo, ya que si no fuera porque alguien consiguió esos juegos en físico antes de tiempo, pues tal vez no se hubieran filtrado. Pero bueno, eso no es el tema que quiero abordar, y es que quiero jugar un poco al conspiranoico con este tema XD, y es que me sigue pareciendo curioso las fechas de la demanda, primero, Tears of the Kingdom se lanzó el año pasado, por lo que si Nintendo hubiera visto que la ROM filtrada del juego afectó a las ventas de su título, pues yo creo que en 3 meses luego de lanzarse el juego, hubiéramos tenido esta famosa demanda, no casi un año después de eso. Pero la otra cosa es la que más me hace ruido, y es que antes de esta famosa demanda, casualmente, empezaron a salir rumores barra informaciones de que la nueva consola de Nintendo saldría hasta 2025, algo que ocasionó que las acciones de Nintendo bajasen, lo cual me lleva a pensar, que esto de la demanda fue más como una forma de desviar la atención, y para quedar frente a los inversores como la empresa buena y ese tipo de cosas, además de que este tema también monopolizó todas las redes sociales, e incluso medios de Sonic hablaron de esto, cuando a Sonic, la verdad es que nunca le afectó este tema, digo, Sonic Superstars no fue un éxito, pero fue por culpa de Sega, por escoger un mes tan cargado de juegos, y una semana donde también literalmente salió un juego de su rival de los 90, Super Mario. Viéndolo en perspectiva, creo que fue bueno para todos que esta demanda no haya proseguido, ya que imagínense que Nintendo hubiese ganado, quizás hubiéramos perdido más cosas de lo que perdimos ahora, o sea, si, perdimos esos emuladores, pero literalmente luego de que se supiera esto, salió un nuevo emulador que continuará con el legado de Yuzu, y pues el de Citra, ya estaba muy avanzado, pero igual, esperemos que salga otro que continúe su legado. Eso sí, si piensas en seguir usando estos dos emuladores, busca cómo desactivar algunas funciones online y esas cosas, ya que ahora Nintendo puede tener tus datos. La verdad, esto es un tema que nos daría para horas y horas de debate, pero ya cambiemos de tema, si no este video será más largo de lo que ya es XD. Por otro lado, tenemos que Sonic fue la tercera licencia con mejor rendimiento en el Reino Unido durante el mes de Enero. Los datos provienen de Sirkan Aruz, y se basan en las ventas del Reino Unido de Enero de 2024, comparadas con las ventas de Enero de 2023. Vale la pena señalar que Sonic no está en el primer lugar. Ese honor es para Star Wars, que lo hizo tan bien que el subcampeón, Gavisdol House, solo pudo hacer la mitad de lo que Star Wars logró hacer. De hecho, Gavisdol House está mucho más cerca de Sonic que de Star Wars. Sin embargo, las tortugas ninja casi superan a la ráfaga azul. Entonces, ¿Qué impulsó las ventas de Sonic? La respuesta simple son los productos. Casi el 90% de las ventas de Sonic en Enero de 2024 se debieron al merchandising. El 49% de ellos fueron por sets de construcción como los de Lego, y otro 40% fueron por figuras de acción. Con este tipo de información, creo que es hasta entendible el por qué vemos tanto merchandising de Sonic. Por otro lado, tenemos nueva información del CD de Sonic Adventure 2 de España, ya que la ISO completa está disponible en Internet Archive, e incluye un PSD de alta resolución de ilustraciones de personajes comunes de la era de Sonic Adventure, un arte clave y logotipos, junto con una gran cantidad de capturas de pantalla de Sonic Adventure 2, muchas de las cuales nunca se han visto antes. Y pues eso, aquí les mostraré algunas de ellas, el folleto en sí ofrece una inmersión profunda de toda la historia de Sonic desde 1991 hasta 2001, junto con una larga descripción general del Sonic Team, y algunas palabras del entonces jefe del estudio, Yujin Aka. Cambiando de tema, tenemos que hubo algunas ofertas de SEGA en Steam, y según lo informado por Sebo Soniceros, varios juegos de Sonic tuvieron descuentos hasta el 21 de marzo. Entre los juegos con ofertas se encontraban Frontiers, Superstars, Origins, Colors Ultimate, Team Sonic Racing, entre otros. Vamos a las cosas curiosas, y es que durante estas semanas estuvo rondando un nuevo meme, que básicamente se trata de unos videos de unas supuestas transmisiones de las pelis de Star Wars en Chile, y se nos cuenta que para evitar ir a los cortes comerciales, se decidió fusionar la publicidad con las películas. La publicidad que se muestra específicamente en los videos, se trata de una marca de cervezas de nombre Cerveza Cristal, y a raíz de esta historia y dichos videos, empezaron a salir versiones alternativas con otras películas y series, todas usando a la marca Cerveza Cristal. Entre estos videos, tenemos este donde vemos que Tails está probando su nueva fuente de poder para el tornado. Cerveza Cristal, es una marca de iglesia, Cerveza Cristal. Por otro lado, tenemos que el ex diseñador de SEGA, Satoshi Okano, hizo una publicación, curiosa, en Twitter, donde nos dice que disfrutemos de Sonic, Samba de Amigo y Street Fighter 6, la razón, no puede revelarlo ahora, pero que en un futuro lo revelará, o tal vez no. A raíz de esto, un montón de sitios empezaron a especular sobre un juego de SEGA Cross Capcom. Poco después, Okano publicó otro tweet, donde parece que trata de parar todas esas especulaciones, aunque la verdad, no logro entender bien todo el mensaje XD. Cambiando de tema, tenemos que se ha visto este curioso render de Sonic R, el cual, la verdad, es la primera vez que lo veo, así que lo dejo por si alguien tampoco lo ha visto XD. Además de eso, tenemos este raro arte oficial de Sonic y el caballero negro, el cual parece que se pudo ver en Sonic Generations. Bueno, esto no sé si meterlo, pero parece que hay una pequeña polémica, y es que según lo dicho por AdWinGB, hay varios youtubers que se dedican a escribir reseñas de videojuegos, que han catalogado el soundtrack de Sonic R como malo, terrible, que hace que te sangren los oídos y ese tipo de cosas, algo que la verdad, me parece muy absurdo, ya que la música de este juego es muy buena, y no solo eso, el soundtrack parece una recopilación de éxitos musicales de los 70s, 80s o 90s, digo, solo escuchen Number One, la canción de los créditos, esa canción siento que encajaría perfectamente en los soundtracks de las pelis de Guardianes de la Galaxia XD. Por otro lado, tal parece que algunas bromas de Ian Flynn fueron tomadas como confirmaciones. La verdad, desconozco que es lo que realmente dijo Flynn, parece que fue algo sobre un juego, pero la cosa es que todo escaló a tal punto, que hasta el mismo Flynn tuvo que dejar el siguiente mensaje en Twitter. Cuando vean, Ian Flynn confirma, consulten el tuit original o el episodio de Bumblecast. Hay al menos un 50% de posibilidades, de que se haya entendido mal o se trate de una toma de mala fe. No puedo vigilar internet, solo les ruego que verifiquen sus fuentes. Y bueno, que decir, creo que Flynn lo dejó bastante claro, cuando vean este tipo de cosas, verifiquen las fuentes, y traten de ir al origen de la noticia. Además de eso quiero agregar otra cosilla, y es que algo que he notado, en esta y otras comunidades, es que la gente a veces se suele tomar las cosas muy en serio, para no irme demasiado lejos, tenemos mi famoso short de Sonic es mexicano, el cual algunas personas se lo tomaron demasiado en serio, cuando realmente el video está hecho en tono de broma, y creo que se nota, y pues, lo que realmente quería destacar con ese video, era el parecido curioso, que el mapa de Kronos Island tenía con México. Pasemos a la nota triste del video, y que como ya muchos sabrán, este 7 de marzo por la noche, se nos informó que Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, falleció este 1 de marzo a la edad de 68 años, debido a un hematoma subdural agudo. Gracias al apoyo de tantas personas en todo el mundo, ha podido continuar con sus actividades creativas, durante más de 45 años. Esperamos que el mundo único de creación de Akira Toriyama, siga siendo amado por todos durante mucho tiempo, dijo Bird Studio en un comunicado, en el sitio web oficial de la franquicia de Dragon Ball. Aparte de Dragon Ball, Toriyama también creó otras franquicias, como Dr. Slump, y ha contribuido a numerosos videojuegos, como Dragon Quest y Blue Dragon. Y en el mundo de Sonic, se podría decir que la transformación Super Saiyajin, sirvió de inspiración para las super transformaciones de Sonic, Shadow y Silver, a lo largo de varios juegos de la franquicia de Sonic. Si no fuera por el gran señor Toriyama, Super Sonic, que fue influenciado por él, nunca habría sido presentado al mundo, dijo el diseñador de Tails, Yasushi Yamaguchi, en las redes sociales. Yamaguchi también agregó algo que ya comentamos anteriormente en otro video, y es que la relación entre Sonic y Tails, se creó a partir de la imagen de Picoro y Gohan. Sin la obra Dragon Ball, la relación entre estos dos no existiría hoy en día. Muchas gracias, señor Toriyama, escribió Yamaguchi. El productor de Sonic Symphony, Shota Nakama, agregó, Dragon Ball tuvo una inmensa influencia en mí cuando estaba creciendo. No exageraría si dijera que fue la mayor inspiración de mi infancia, descansa en paz, maestro Akira Toriyama. Gracias por todo lo que has hecho. Sacudiste y cambiaste el mundo para siempre. Ben Schwartz, el actor de voz en inglés de Sonic en las películas de Paramount, dijo que Toriyama tuvo una carrera increíble e inspiradora. Crono Trigger es posiblemente mi videojuego favorito de todos los tiempos, y Dragon Quest fue uno de los primeros juegos de rol que jugué. Una gran pérdida para los videojuegos y el enigme. Solo espero que haya entendido lo gigante que era, dijo el escritor de Sonic Frontiers, Ian Flynn. Cuanto influyó en el mundo, pero más aún, tocó tantas vidas. Espero que supiera cuánta alegría e inspiración trajo al mundo. Espero que supiera que era una leyenda en su época. Tu trabajo significó eso y mucho más para millones de personas de todas las edades, publicó el músico T. López. Es atemporal, icónico e influyente, y abrió muchas puertas y corazones al anime en todo el planeta. Creo que su creación perdurará durante las generaciones venideras, al igual que él en muchos de nuestros corazones. El youtuber Cyberchell dijo, Era legendario y su trabajo fue tan influyente que ni siquiera es posible comprender todas las formas en que ha afectado a la cultura. Sonic Paradox, la comunidad de animación dirigida por fanáticos, también respondió, Sin ti, Sonic no sería lo que es hoy. Una inspiración para muchos. Se llevó a cabo un servicio funerario privado con la asistencia de familiares cercanos, de acuerdo con los deseos de Toriyama. Su familia pidió privacidad y se abstuvo de participar en entrevistas, pero el estudio prometió un plan para una reunión conmemorativa para honrar la vida y obra de Toriyama. Pasemos a lo relacionado con las series, ya que el próximo 14 de marzo, Panini lanzará en España un álbum de pegatinas de Sonic Prime. El álbum incluirá 5 sobres de pegatinas, y los sobres individuales estarán a la venta en kioscos y puestos de prensa. Por otro lado, tenemos que según un nuevo listado de Amazon, Sonic Prime recibirá una adaptación a una novela gráfica por parte de IDW. Se titulará Sonic the Hedgehog, Sonic Prime, volumen 1, y llegará el 19 de noviembre de este año. El listado señala que tendrá 144 páginas, y cubrirá los dos primeros episodios de la serie. Sonic está acostumbrado a pelear con el Dr. Eggman, y con la ayuda de sus amigos Tails, Knuckles, Amy y Roach, generalmente sale victorioso, pero, durante su última explosiva batalla, una colisión con el Prisma Paradoja envía a Sonic a un mundo paralelo llamado, Nueva Yougor, donde el entorno aburrido parece extrañamente familiar. Una vez que se oriente, tendrá que correr a través de múltiples dimensiones para volver a conectarse con sus amigos y salvar el mundo, se lee en la sinopsis oficial. Junto a eso tenemos una imagen de la portada que posiblemente sea un placeholder. La adaptación en sí se le atribuye a Hayden Robel, un escritor que gestiona proyectos para tapas, una plataforma de cómics en línea, que anteriormente adaptó The Last Blade de SNK para dicho servicio. No está claro qué formato se espera que tome el libro, aunque I Did A Obli 1 es históricamente conocido por este tipo de adaptaciones. Siguiendo con los productos, tenemos que Wildbrain y Educa Borras Group, han lanzado este Sonic a Radio Control basado en Sonic Prime, el cual fue hecho por el fabricante europeo Ninko. Creo que de este producto hablé en un anterior video, si mal no recuerdo. Actualmente está disponible para su compra a través de la tienda online de Ninko por 45 euros. Este juguete tiene iluminación LED, se inclina en varias direcciones e incluso puede realizar giros completos. Ha habido juguetes de este tipo antes, pero todos representan a Sonic montando algo, ya sea un carro, un Extreme Gear o una losa de restos de robots de Eggman. Esta es la primera figura a Radio Control que representa a la ráfaga azul, haciendo lo que mejor sabe hacer, correr. Parece que aún no hay palabras sobre un lanzamiento internacional, pero si llega a salir algo lo sabrán en próximos videos. Pasemos a los productos, ya que las redes sociales de Sonic han publicado un video relacionado con el juego de mesa Sonic Roll, en el podemos ver a los streamers Scott y Shifrogan, jugando este juego, junto a Mike Cisneros, gerente de licencias de Sega of America, y Katie Karzanowski, gerente de redes sociales de Sonic. Por otro lado, tenemos que Monogram ha anunciado la tercera línea de llaveros de Sonic, si bien no tenemos imágenes de los productos en sí, el sitio web oficial del distribuidor lanzó una maqueta barra imagen conceptual que muestra representaciones en 2D, de lo que se lanzará en un futuro muy cercano. Entre las nuevas adiciones tenemos que Amy regresa, pero ahora con su pico pico Hammer, a Eggman en su Egg Mobile y un Tails enojado, además de personajes que no estaban en anteriores líneas, como Vector, Spio, Charmy, Super Shadow, Omega, y finalmente un Chao neutral, o deberíamos decir Chis. Siguiendo con esto, tenemos que Innovative Designs lanzará un paquete Paint Your Room, que incluye unas figuras de Sonic y Knuckles, 6 botes de pintura acrílica y 2 pinceles. Fue avistado en Amazon y tendrá un precio de 19 dólares y 99 centavos. En Hallmark estarán a la venta más artículos de Sonic, como este cortador de pizza con sonido, el cual costará 34 dólares y 99 centavos, este calendario perpetuo que costará 39 dólares y 99 centavos, un sello para marcar carne con un guante, que costará unos 34 dólares y 99 centavos. Jai Bland, también mandó un par de muestras de su nueva línea de ropa a Sonic Stadium, los cuales nos compartieron un par de fotos. También la Sega Shop Europea anunció la llegada de nuevo merchandising, siendo la mini mochila y cartera de Sonic, de la cual he hablado en un anterior video. Además de eso, lanzaron esta carpeta de monedas, donde podrás poner tu colección de monedas mensuales, que también lanza la misma Sega Shop Europea. El filtrador de Funkos, Scarlett Joker, reveló estas nuevas figuras de Knuckles y Roach, las cuales vendrán en un paquete, similar al paquete para la Target con The Shadow y Amy, del cual hablamos en anteriores videos. Esta no es la primera vez que vemos a Knuckles como Funko, ya que fue uno de los primeros personajes del juego en recibir una versión Funko, registrando el número 8 de la sublinea de juegos, Pop, y con el paso del tiempo tuvo un relanzamiento. De hecho, solo salió como una figura flocada para la Target Con. Actualmente no hay fecha de lanzamiento ni precio para este paquete, pero según Soa City, las figuras Funko generalmente se lanzan poco después de un anuncio. Pasemos a los móviles, ya que Sega Hardlight lanzó una nueva actualización para Speed Battle, etiquetada como la versión 4.25. La actualización introducirá un Super Charge Ball, una función para ayudar a los jugadores a desbloquear y subir de nivel a los personajes más rápido al duplicar cualquier carta y anillo existente almacenado en la bóveda y triplicar cualquier misión de evento y recompensas de regalo gratis para el resto de la bóveda activa. El contenido de la bóveda se puede reclamar tantas veces como quieras, una vez que se haya comprado. Desbloquea la supercarga tan pronto como puedas para obtener la mayor cantidad de recompensas, dijo Sega Hardlight. Los desarrolladores también mencionaron misiones mejoradas en el nuevo parche, junto con un evento de recapitulación rápida en el juego para permitir a los jugadores asegurar cartas para los corredores de tipo Challenger, como Rose Oxidata de Sonic Prime o la de Warlock Infinite filtrada anteriormente. También hubo un par de correcciones, se solucionó un problema, por el cual Super Sonic no podía saltar sobre rieles mientras cargaba su superforma, y otro problema por el cual algunos elementos específicos se podían usar después de cruzar la línea de meta. Se hizo una corrección especulativa para el Sonic y el Knuckles de las películas, que a veces se hacían invisibles después de usar su ring portal, además de reducirse el potenciador de drenaje de rings que tomaba demasiados anillos. Se solucionó un problema por el cual el jugador no podía saltar justo después de recibir mucho daño, otro error que provocaba que una ranura de objeto bloqueada se desbloqueara antes de tiempo o cuando Metal Sonic te robaba un objeto. Se solucionó un problema por el cual Mepiles se quedaba atascado en una pose, después de caer por un hueco mientras se potenciaba, y un problema por el cual los corredores se quedaban atascados después de tocar un riel. Eso no parece ser todo, ya que han agregado una nueva opción muy interesante, y es que ahora, te brindan la posibilidad de probar personajes que no tengas desbloqueados. Y esto de manera completamente, gratuita, solo viendo un anuncio, pero, solo tendrás una prueba por día. Además, luego de lanzarse dicha actualización, se estuvo avistando en Youtube un nuevo anuncio del juego, el cual contaba con una nueva animación CG. Este anuncio fue lanzado poco después por las redes sociales de Sega Hardlight. No sé por qué, pero parece que han eliminado el subtítulo de Speed Battle en el nombre del juego, y la verdad, ese título me parecía mejor que llamarlo simplemente Sonic Forces, porque honestamente, ¿esto qué tiene que ver con ese juego? Solo el nombre y algunas zonas, porque jugablemente es totalmente distinto a la versión de consolas y PC, aparte de que hace mucho que se alejó de la idea original. Eso no es todo, ya que los dataminers, durante esta última actualización de Speed Battle, descubrieron imágenes de tres nuevos personajes. Sonic recibirá una nueva skin con un diseño similar, al traje que usó en la ilustración del calendario de noviembre de 2023 de Sega Japón. Los otros dos personajes eran de la serie Angry Birds, siendo Redichoke. Este descubrimiento parece que fue hecho por Sonic Mobile News, quien también encontró imágenes de nuevos elementos de los tres personajes, incluido un muro que se rompe, una onda y un artículo de plumas rojas. Finalmente, otro usuario de Twitter, Hidden Angry Birds, encontró los modelos de Redichoke, incluyendo cómo se verán cuando se hagan bolita. Poco después de dichas filtraciones, Sega anunció este crossover de Sonic y Angry Birds de manera oficial, con un arte que presenta a Sonic y Red, corriendo juntos por Green Hill Zone. Dicho arte también parece presentar, una versión actualizada del render del Sonic moderno de Sonic Generations, aunque curiosamente, hay otras imágenes que usan un render más antiguo. La cuenta de Twitter de Angry Birds, también publicó este otro arte donde vemos a Red, llegando a Green Hill a través de un portal. Luego de ese anuncio, se avistaron los nuevos eventos temáticos de Sonic para varios juegos de Angry Birds, tanto en Play Store como en App Store. En el evento de Angry Birds Dream Blast, nombrado, Carrera Rápida de Sonic, los jugadores deben completar los niveles lo más rápido posible, y hacerlo más rápido que otros jugadores. Cuanto más rápido vayas, mejores serán las recompensas, los jugadores también recibieron un avatar de Sonic gratuito, y parece que debías ser nivel 31 para acceder al evento Carrera Rápida de Sonic. También una versión limpia del render de Sonic de la colaboración con Angry Birds Dream Blast fue encontrada. En el evento Sonic y Angry Birds Friends de Angry Birds Friends, los jugadores contaron con nuevos niveles en los que Eggman reforzó las torres de los cerditos, así como un evento Friends Unite, en el que tendrías que competir contra Red, por la oportunidad de ganar un cofre exclusivo de aspirante. También encontrarías a Chuck, un personaje especial con nuevos potenciadores con los que jugar, además de ganar anillos de oro y cartas de personajes a lo largo del evento. Las misiones de Green Hill estuvieron disponibles en el modo torneo de Angry Birds Friends. También se reveló una especie de trama en la página de Play Store de Google. Según la página, los Bad Piggies lograron abrir una puerta de entrada al mundo de Sonic. Una vez que llegan allí, Eggman está esperando y decide formar una alianza con ellos para apoyar su caos. Mientras tanto, Sonic y Red forman su propia alianza para detener sus malvados planes y salvar a sus amigos. Red y Chuck también llegaron a Sonic Dash como personajes jugables, con coleccionables temáticos de Angry Birds en la pista para desbloquear premios. Y en Angry Birds 2, se animó a los jugadores a visitar la Torre de la Fortuna en el evento Sonic Friends, donde podrías obtener un conjunto de sombreros de personajes de Sonic, que tienen un aumento de poder para derribar las defensas de los cerditos. También parece que hubo niveles exclusivos, en un evento llamado York to Slow, solo para los pájaros que usan los sombreros correspondientes del evento de Sonic. Parece que se tenía que llegar al nivel 10 de la historia, para tener la oportunidad de obtener estos sombreros. Durante el evento, en el modo principal de Angry Birds 2, a veces aparecería Sonic, que podría invocar rings para ayudarte en las misiones. En Speed Battle, como ya lo habían adelantado los dataminers, tuvimos a Red y Choc de Angry Birds, con Red actuando como un personaje retador. Red estará equipado con una estadística de velocidad de 9, una aceleración de 7, y una fuerza de 5. Choc por su parte tiene una velocidad de 10, una estadística de aceleración de 5, y una fuerza de 3. Ambos personajes tienen el impulso de resortera, que los lanza hacia adelante con la esencia característica de Angry Birds, y Treaty Towers, con construcciones de piedra, madera, hielo y TNT al estilo de Angry Birds en la pista. Cada personaje también tiene un movimiento de ataque único. Red tiene una onda de choque, mientras que Choc tiene un rayo. Choc requería 300 cartas para ser desbloqueado, mientras que Red requería 500. Las cartas de ambos personajes se podían ganar completando misiones a lo largo del evento, pero también era posible obtener tarjetas, colocándose entre los dos primeros lugares de una carrera en la que Red está presente como personaje retador. Esto te dará un cofre de retador, que contiene al menos 10 cartas. Además de obtener el doble de puntos, recolectando artículos y anillos si se usa a Sonic, Red o Choc. Los ganadores ganarán 50 cartas al final del evento, mientras que los subcampeones ganarán 25 cartas, así como algunos anillos de oro. Las misiones de bonificación del evento, contendrán maremotos y anillos de oro. Tengan en cuenta que estas recompensas no irán a la bóveda de Tails, dijo Sega Hardlight en un comunicado. Por otro lado, la presidenta transmedia de Robio, Hanna Balkeapa Anokala, comenta. Tenemos la suerte de ser parte de una compañía que valora sus marcas, siendo el hogar de algunas de las IPs de juegos más memorables de la historia, estamos emocionados de unir a los fans de Sonic y Angry Birds en este evento, y por lo que nos depara el futuro como parte de Sega, dijo Balkeapa Anokala. Mike Evans, vicepresidente señor de juegos móviles y servicios online de Sega, también dijo, queríamos crear algo especial para los fanáticos de Sonic y Angry Birds. Evans continuó, Este evento brinda a los jugadores la experiencia memorable de ver personajes icónicos como Sonic y Red jugables en el mismo universo. Estas colaboraciones de Sonic y Angry Birds, parece que duraron hasta el 21 de marzo de 2024. Por otro lado, tenemos que Midori ha revelado otro juego de Sonic para móviles en Twitter. Parece que se trataría de un Sega All Stars, que regresaría con un juego de tenis exclusivo de Apple Arcade, desarrollado por Sega Hardlight. En un DM, Midori ha confirmado que esto es independiente del título deportivo de Sonic del que habló en enero, que también llegará a Apple Arcade. Este sería el primer título de la marca All Stars desde Sonic & All Stars Racing Transformer de 2012, y otro más en una larga lista de títulos exclusivos de Sega de Apple Arcade. Midori ha mencionado en el pasado, que podemos esperar que más títulos móviles de Sega sean exclusivos de algún tipo, particularmente para Apple o Netflix, lo cual luego fue confirmado por la propia Sega, en un documento de informe financiero, si mal no recuerdo. Y hablando de Apple Arcade, tenemos nueva información de Sonic Dream Team, ya que Kevin Mark Gonahin, uno de los artistas conceptuales de este título, ha subido varias piezas de arte conceptual para Sonic Dream Team en su página de ArtStation, algunas de las cuales incluyen arte para zonas desechadas. Tener tanta libertad de propuesta me pareció muy novedoso, y me encantó colaborar con el equipo y las llamadas de lluvia de ideas que tuvimos. Mi nivel favorito tiene que ser la reimaginación de Green Hill que se nos ocurrió, y el tema de un parque acuático que elegimos. Es un tema en el que quería trabajar desde hace mucho tiempo, dijo Kevin Mark Gonahin. Hubo muchos, muchos, muchos diseños de jefes para Sonic Dream Team. Con el favorito de Gonahin, siendo el cangrejo inflable. Este jefe cangrejo nace de un activo de cangrejo super aleatorio que puse en uno de mis cuadros para equilibrar la composición, pero de alguna manera, en algún lugar, todos lo adoptaron por completo. Se convirtió en mi deber convertirlo en un jefe icónico, dijo Gonahin. Sobre el arte conceptual, Kevin Mark dijo que hubo múltiples artes conceptuales en etapas muy tempranas cuando todavía estaban explorando los diferentes caminos que podían tomar para las zonas, los efectos visuales, los temas, etc. Sobre los accesorios y elementos del juego, dijo que estuvo a cargo de diseñar los elementos del juego y los accesorios del entorno vinculados a cada tema del nivel que terminó encomendando desarrollar. Fue muy interesante profundizar en mi arte conceptual general para cada nivel y fue un desafío tener que ir a lo macro, y pensar en cada pequeño elemento que podría ser parte del entorno del nivel, dijo Kevin Mark Bonahin. Para los efectos visuales, dijo que mientras desarrollaba sus ideas, sus primeras propuestas eran muy similares a las que se estaban desarrollando en ese momento para Sonic Frontiers, y Bonahin no tenía ni idea, así que, unas cuantas revisiones más tarde, se les ocurrió ese efecto final de aspecto líquido. Bueno, con eso terminamos con las noticias del 4 al 17 de marzo, recuerden que pueden dejar sus opiniones sobre los temas expuestos en este video, igualmente recuerden que todo tipo de interacción, ya sea darle like, comentar, o suscribirte, me ayuda para que este canal crezca más, incluso mucho mejor si hacen todo eso junto XD. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales, así como en Discord, y en mi segundo canal, código Sonic5121 en Fortnite, sin más que decir Sonic512 se despide. Bye. ¡Suscríbete al canal!